Entonces, la primera línea de argumentación para como una persona atea no es la Biblia. A ellos que les importa si son documentos fiables o no, están llenos de milagros. Los milagros son imposibles porque Dios no existe. Son cuentos de hadas, papá. Mateo dice, ¿cómo hago para que los ateos entiendan que la Biblia también cuenta como documentos históricos? Número uno, Mateo, no pierdas el tiempo, papá, argumentándole a los ateos a favor de la historicidad y la fiabilidad de los documentos escriturales como documentos históricos, dado que ellos no aceptan la existencia de Dios. Si lo vamos a poner de manera lógica, va así. La Biblia es la palabra de Dios. Dios no existe, por ende, la Biblia no puede ser la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios no existe, no hay Dios quien dé la palabra. Y entonces ellos inmediatamente van a decir, si la Biblia no es la palabra de Dios, si Dios no existe, ¿cómo puede existir la palabra de Dios? Entonces, la primera línea de argumentación para como una persona atea no es la Biblia. A ellos que les importa si son documentos fiables o no, están llenos de milagros, los milagros son imposibles porque Dios no existe. Son cuentos de hadas, papá. Entonces, no pierdas el tiempo argumentando sobre la confiabilidad histórica de los documentos del Nuevo Testamento y los 66 libros y que el Nuevo Testamento y que fue escrito por testigos oculares y que fue escrito tempranamente y que es históricamente confiable y que los escritores dijeron la verdad. Forget it. Enfócate en lo primario y después pasas, haces el paso lógico. No brinques del ser, de la nada a la historicidad solo porque quieres. La primera línea de argumentación tiene que ser, obviamente, primero preguntarles si ellos creen en la verdad objetiva porque si no, entonces, ¿para qué argumentar con ellos? Porque todo va a ser subjetivo, todo va a depender de ti, del sujeto y no de un estándar externo objetivo, una correspondencia con la realidad. Asegúrate de que ellos afirman la verdad objetiva y después que ellos también afirman la existencia de Dios. Si ellos no van a afirmar la existencia de Dios o van a por lo menos a conceder la posibilidad de la existencia de Dios, entonces, ¿para qué vas a ir a los documentos? Entonces, no pierdas el tiempo, aprende a argumentar de manera lógica y si vamos a argumentar de manera lógica, la confiabilidad de los documentos Nuevo Testamentarios es posterior a la existencia de Dios. Porque si no hay Dios que dé su palabra, no hay palabra de Dios.